¡Busco a Cajel Cormac! Dijo el sirviente. ¿Quién eres? Preguntó Cajel. Mi nombre es Abraham. Dijo el hombre. Trabajo para el señor William Tweed. Cajel no había visto al gran maestre en persona durante semanas. Era demasiado arriesgado para el plan. Tweed y Tamaní debían mantener su posición para acabar con los motines y no parecer agitadores si querían que el esquema funcionase. Yo soy Cajel Cormac, respondió. Abraham sacó una carta del bolsillo de su Benjamín. El señor Tweed me pidió entregarle esto. Cajel aceptó la carta y Abraham volteó para retirarse. ¡Espera! Dijo Cajel. ¡Hasta que no la haya leído! A veces había órdenes sobre qué hacer con el mensajero. Abraham asintió y esperó sobre la barra. Cajel rompió el sello de cera impreso con la cruz templaria y sacó la carta. Mientras la leía, el latido de la sangre se acumulaba en sus orejas como un tambor llamando a la guerra. Su abuelo, Say Patrick Cormac, había sido un formidable cazador de asesinos. Y esta noche, Cajel fue llamado a continuar y honrar ese legado. Varios pronto tendría que rendirse ante la orden de los templarios o moriría en sus manos. Bueno amigos, para los interesados, ese fue un extracto de la novela Las Descendants. Últimos Descendientes en español, escrita por Matthew J. Kirby, narrando la historia de seis adolescentes que por azares del destino se ven involucrados en la guerra asesino-templaria donde un misterioso artefacto podría cambiarlo todo. Y la verdad, es muy recomendable. Bien, este vídeo es especial porque está hecho con mucho cariño. Es un cierre para nosotros después de tantos años de contenido y debemos decir adiós al menos de momento. Como ya hemos terminado con Origins y no sabemos cuándo aparecerá el próximo juego, nos tomaremos un descanso hasta nuevo aviso. Por ello, seguiremos nuestros caminos y pues nada, quién sabe qué pasará luego. Solo nos queda de parte de todo Assassin's Creed Mania, gracias totales por estar siempre ahí, por seguirnos, por vuestros comentarios, por vuestras ideas y por todo. Gracias, amigos. Y recordad, nada es verdad, todo está permitido. Hasta pronto cuando Ubisoft saque un nuevo tráiler. Ok, no. ¿Os ha gustado el extracto sobre Katz y el Cormac? ¿Queréis saber más? Pues solo os pedimos paciencia para poner en orden todo el contenido que se viene y creerme que tenemos un montón de sorpresas. Assassin's Creed Reflections, la historia de Eddie Gorm y la audionovela de Desert Oath fueron los inicios del universo expandido que vamos a mostraros. Assassin's Creed es más que videojuegos y hay un montón de historias como también revelaciones de las que seguramente no teníais ni idea. ¿Asesinos en Latinoamérica? Pues claro que sí. ¿Te quedaste con ganas de conocer el destino de Shay y los gemelos Fry? ¿Qué? ¿No sabías que hubo una conspiración en la Segunda Guerra Mundial? Pues entonces te diré que has llegado al canal indicado. ¿Queréis saber qué pasó con William Miles después de la muerte de Desmond? Pues te lo vamos a contar todo. ¿No sabías que fue de Rebecca y Son? ¡Ja, ja! Toma ya, también te lo contaremos. ¿Quieres saber más sobre los Isu? Pues joder, no busques más. ¿O acaso no sabías del hijo de Desmond Miles? Venga ya, también lo tenemos. Cómics, audionovelas, curiosidades, historias inéditas, nuevos tops, parodias, preguntas y respuestas... Este año será totalmente dedicado a vosotros, fans y seguidores de esta franquicia y sobre todo del canal. Porque gracias a vosotros es que estamos aquí y seguiremos hasta el final. Solo por mencionar algunos, tenemos un guión sobre las hojas ocultas, los fragmentos del Edén, otra historia sobre Nicolai Orelov y la historia del Animus. Así que os vais a quedar boquiabiertos. Otra cosa, muchos habíais preguntado, sobre todo a partir del vídeo de la semana pasada, el cual es el orden de los cómics que se subirán al canal. Bien, vamos a explicarlo brevemente, ¿ok? El universo expandido de Assassin's Creed se ha estado construyendo desde hace años y de hecho aún tiene algunas historias por cerrar. Pero nosotros intentaremos explicarlo de forma cronológica para mejor entendimiento. Si bien hemos ya subido algunas series como Reflexions, que tiene además su propia lista de reproducción en el canal, ello fue para evaluar la acogida que tendrían y la verdad es que ha ido bastante bien, nos ha gustado que os encante. Ahora sí, el orden de su vida va a ser el siguiente. En primer lugar, Assassin's Creed Initiates, el portal web que estuvo operativo entre 2012 y 2014, que tiene muchas historias interesantes y poco conocidas. Vamos a compartir algunas de ellas para que entendáis mejor lo que sucedió en los cómics y si queréis tener una idea de lo que trata, podéis ver el vídeo sobre la historia de los iniciados. El segundo sería Assassin's Creed Brackman, publicada en 2013 y esta novela gráfica salió el mismo año que el videojuego Black Flag y sirvió como introducción al personaje de Arbaz Mir. El tercero será Assassin's Creed Templars, publicada en 2016 de forma paralela a otras series y explica ciertos eventos sucedidos en Abstergo durante el 2013 y 2016. La cuarta, Assassin's Creed Unity Abstergo Entertainment, mejor conocido como el manual del empleado. Este pequeño libro explica el origen de las memorias de Arno Dorian, sirviendo como introducción a Assassin's Creed Unity, ambientada en el 2014 y ya sabéis que el canal ya tiene un vídeo dedicado al mismo, llamado La historia detrás de Unity. El quinto será Assassin's Creed, desarrollado por Titan Comics, también conocida como Assassin's Creed Assassins. Esta fue la primera serie del sello Titan Comics que empezó a publicar luego del lanzamiento de Assassin's Creed Syndicate. Narra lo sucedido después de los eventos del mismo juego y si queréis tener una idea de los personajes que aparecen en esta serie, simplemente tendréis que buscar los vídeos sobre la historia de Galina Boronina. El sexto será Assassin's Creed Reflections, que probablemente ya lo conocíais. Esta serie se lanzó por motivo de los 10 años de la franquicia, trayendo de vuelta a varios de los viejos protagonistas y sirviendo como paréntesis entre templas y la siguiente, la cual es Uprising. La séptima será Assassin's Creed Hersey, titulada en español Herejía, y esta novela de Christy Golden se ambienta en el año 2016 y presenta a un nuevo personaje, Simon Hathaway. Este personaje es muy importante pues apareció varias veces entre los correos electrónicos de Leila Hassan en Origins. El octavo será Assassin's Creed Uprising, con 3 volúmenes y 12 números en total, y esta serie es la culminación de lo iniciado entre Assassins y Templars, la cumbre del arco argumental sobre Juno. La novena, Assassin's Creed Last Descendants, y esta novela es la primera de una trilogía titulada igualmente Last Descendants. A diferencia de otras novelas como las escritas por Oliver Bowden, esta presenta una historia nueva y distinta a la de los videojuegos, y se ambienta en el año 2016 de forma paralela a Uprising. La décima será Assassin's Creed Last Descendants Locus, otra miniserie de Titan Comics, sirviendo como un puente entre la primera novela de Last Descendants y el videojuego Syndicate, donde Locus explica ciertos eventos relacionados a un artefacto precursor y los gemelos Fry durante el 1872. La undécima, llamada Assassin's Creed Last Descendants Tomb of the Khan, la segunda novela de la trilogía Last Descendants. La duodécima será Assassin's Creed Last Descendants Fate of the Gods, la tercera y última novela de la misma trilogía. Y para que os hagáis una idea de lo que esto implica, el título se traduce como el destino de los dioses. Y bueno, la última tendremos Assassin's Creed Conspirations. Y para los que vieron el video sobre la historia de Eddie Gorm, sabréis de qué va esta serie. Se ambientará durante la Segunda Guerra Mundial y explicará en dos tomos las maquinaciones de asesinos y templarios durante el conflicto. Y no por nada su título significa conspiraciones. Y bien, eso es todo lo que se trae al canal este año. Hay que señalar además que Titan Comics lanzará desde febrero una miniserie de historietas que servirán como secuela de Origins. Y ya las iremos subiendo en cuanto las consigamos, por supuesto. Y sí, sabemos que ya pasó el 31 de diciembre, pero aún así os deseamos lo mejor a cada uno. Y cada día sea una oportunidad para hacer cosas nuevas y desarrollarse como persona. Ser siempre mejor. Y ojalá sigáis con nosotros para celebrarlo. Mirad, hoy estamos de buen rollo. Más que nada porque hay alcohol. Así que, ¿sabéis qué? Vamos a daros otro adelanto. Esto, que os voy a narrar ahora mismo, es un fragmento de lo que se viene con Assassin's Creed Last Descendants Locus. Londres, 1872. Un par de hombres persiguen a una mujer sobre los tejados de la ciudad. Estos son Frederick Aberline y Mark Twain. Mire, inspector, la tenemos, se está quedando sin terreno. Eso fue un error, ya que de pronto la mujer saltó al edificio contiguo y continuó su camino. Esa mujer debe de tener resortes en los pies, dijo Mark mientras se acercaban. Sin embargo, alguien más se unió a la persecución, apuntando con un arma a la mujer. Y dijo, soy Thomas Grayling de la agencia Pickerton y como agente de la ley, te pongo bajo arresto por el intento de asesinato de Horace Greeley. Ya hemos tenido este baile, pequeño Tommy. La cicatriz en tu rostro lo aprueba. Voy a dejarte frío hasta los huesos. Respondió la misteriosa mujer. Tommy respondió algo exasperado. No me obligues a dispararte. Entonces la mujer arremetió lanzando un par de cuchillos. Aunque la gente los esquivó, pronto se vio reducido tras un par de movimientos rápidos. En un abrir y cerrar de ojos se vio con una cuerda en la cintura. Y mientras la mujer corría, este disparó. ¡Alto ahí! ¡No tienes a dónde huir! Sonriendo, la mujer respondió. ¡Oh, lamento diferir! ¡Adiós, Tommy! Y gracias. Entonces se lanzó al pavimento. Tommy la siguió con arma en mano y mientras apuntaba pensaba... ¿Gracias? ¿Por qué? Entonces reparó en la cuerda. De pronto se vio a punto de caer debido al peso de la fugitiva. Mientras se sujetaba una cornisa gritó... ¡Esto no ha terminado! Sin perder la sonrisa, ella gritó... ¡Gracias por el paseo! La cornisa comenzó a resquebrajarse. Tommy sabía que ello no era bueno y se vio cayendo. Por su buena suerte, alguien le sujetó de una pierna. ¿Tan rápido se va, señor Graylin? No creo que nos hayamos presentado aún. Aunque no conocía a aquel par de encapuchados, el agente Graylin estaba ante A.B. Frye y Henry Green. Cuando lograron ponerle a salvo, el inspector Averlin hizo uso de la palabra. Señor Graylin, permítame presentarle a Henry Green e A.B. Frye. Si alguien puede ayudarle a llegar al fondo de todo esto, ellos son los indicados. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Este guión ha sido realizado por Miguel Rivera. Yo soy Ray Snake Eyes. Esto ha sido Assassin's Mania. Y nos vemos en la siguiente, amigos. Por supuesto, recibir un gran saludo de parte de Los Olvidados y demás miembros del canal. ¡Y chao! This is my world Oh, you took the water Now you're stuck in my world